¿Qué te parece esta de aquí? ¡Ay, que no me gusta! ¡Déjame en paz! ¿Crees que deba comprarme estos lentes? Oye, mamá, ¿no te gusta este broche? Trunks, ¿puedes hacerlo tú solo? No te preocupes, estoy bien. Oye. ¿Qué quieres? ¿A qué se debe que hayas aceptado venir de viaje con nosotros y... ...de tener tu amado entrenamiento? Eso sí que es raro. ¡Danda! ¿Qué dices? Si logras darme un golpe en la cara, te prometo que te llevaré a un parque de diversiones un día entero. No. No estés llorando, te llevaré al parque de diversiones. Solamente estoy cumpliendo una promesa, Bulma. ¿Una promesa? Se la hiciste a Trunks, ¿verdad? ¡Esto es mejor que el parque de diversiones! Oye, qué lindo de tu parte. ¡Ya! ¡Eso no es lindo! ¿Sabes algo, Vegeta? No sé cómo decirlo. Pero desde que peleaste con Buu, te noto algo diferente. No sé, es raro. ¡Tarán! ¡Súper! ¿Te gusta? Es grandioso, ¿verdad? ¡No me importa! Y pon atención. La botonaste mal. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué tonto! Ay, ¿qué le hacemos? ¡Oye! ¡Camina, camina, camina! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Ay! ¡Cuántas bolsas! ¡No puedo ver nada! ¡Ayuda, por favor! Oye, Vegeta, ¿no piensas ayudarme a cargar las compras? Tengo hambre. ¡Hay que comer! ¡Uy, eres un dragón! ¡Mmm! ¡Disculpe! ¿Nos podría traer más comidas? ¡No! ¡Ah, no! ¡Sabe delicioso! ¿Eso quiere decir que no está de mal humor? ¡Más comida, por favor! ¡Wooow! ¡Qué delicia! ¡Más comida! ¡Muy! ¡Más pulpo y cascocito! ¡No verás cómo me lo termino! ¿P-papá? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te atreves, insecto? ¡Vegeta, por favor! ¡Tranquilízate! ¡Papá, mejor vámonos de aquí! ¿Qué es lo de irnos? ¡Lo siento mucho! ¡No quisimos causar ningún problema! ¡Adiósito!